Se viene otro ejercicio interesante que es acerca de objetos colgantes que están amarrados a una polea por lo tanto esta polea puede girar y obvio que va a ganar el que tiene más masa, o sea en este caso ganaría los de la izquierda, pero ojo con el paso a paso para desarrollar todo esto, lo más probable es que te pregunten la aceleración del sistema y para sacar la aceleración del sistema es que saca la fuerza neta antes pero siempre te tienen que decir dónde la aceleración neta siempre te va a dar igual, sea donde sea que tú pongas el punto de referencia sobre A, sobre B o sobre C entonces veamos cómo quedan, primero dibujemos, ay qué lindo, dibujemos dibujemos las fuerzas sobre A, si te piden sacar fuerza neta sobre A por ejemplo fuerza neta sobre A dibujemos fuerzas neta sobre A, por lo tanto tenemos primero partamos con A, A tiene un peso hacia abajo entonces vamos a bajar la fuerza de el peso de A entonces pongamos ahí que este es el peso, saquemos el peso del tiro, acuérdate que es la masa por 10, o sea sería 20 N ese es el peso de A ese es el peso de A el peso de B lo voy a buscar con otro color que también apunta hacia abajo siempre el peso apunta hacia abajo este es un poquito más grande 4 serían 40 N serían 40 N pero acuérdate que si vamos a poner el punto de referencia sobre A la fuerza se dibuja en A entonces también tira para abajo A entonces se dibuja hacia abajo vamos a bajar ahí 40 pero juego con C vamos a bajar de otro color C, el peso de esa punta para abajo está claro pero como está amarrada una cuerda las cuerdas transmiten fuerza y cómo va a afectar a A en contra por lo tanto esta fuerza la vamos a dibujar para arriba la vamos a dibujar para arriba sobre A ¿cachai? sobre A ahí sigo entonces esta es la fuerza de C que se transmite y en definitiva en definitiva tira a A hacia arriba o lo va a frenar un poco entonces 3 por 10 serían 30 N 30 N listo ahí tenemos el fuerza neta sobre A saquemos la la suma y la suma y la resta al tiro la fuerza neta sobre A entonces sería fuerza neta sobre A convenios para arriba positivos 30 y negativos los que apuntan por abajo sería 40 menos 40 y menos 20 entonces sería igual a 30 menos 60 y eso sería igual a 30 negativo listo ahí tienes fuerza neta sobre A claro claro son 30 para arriba y 60 para abajo gana hacia abajo 30 30 negativo listo vamos a hacer un un copiar pegar un cortar un cortar vamos a deshacer todo lo que hicimos y vamos a pegar esto ahí ahora vamos a hacer todo de nuevo todo de nuevo pero sobre B que va a pasar fuerza neta sobre B veamos entonces primero que todo el mismo cuento B tiene una fuerza hacia abajo que serían 40 ¿cierto? 4 por 10 40 N A hace una fuerza hacia abajo que también colabora por lo tanto lo dibujamos hacia abajo también y eso sería 2 por 10 20 porque masa por 10 sería de 20 N pero C hace una fuerza hacia arriba en contra de una fuerza hacia arriba de 30 30 saquemos la fuerza neta sobre B sería fuerza neta sobre B para arriba son positivos 30 y para abajo son negativos a lo mismo 40 menos 40 menos 20 es igual a es igual a menos 30 interesante saquemos la fuerza neta sobre C fuerza neta sobre C gracias aquí vamos a ver C, C tiene un peso hacia abajo, tiene un peso hacia abajo, tiene un peso hacia abajo de 30, de 30 N. A hace una fuerza hacia abajo, pero como pasa por la volea, la transmite la cuerda y hace una fuerza hacia arriba de 20. A hace una fuerza hacia arriba de 20. Y B hace una fuerza hacia arriba sobre C de 40. Saquemos la fuerza neta, entonces mira lo que pasa acá. Fuerza neta sobre C es igual. Para arriba son positivos, o sea, por convenio, no más de lo mismo, entonces sería 40 más 20. Pero hacia abajo es negativo, serían los menos 30. Daría 30. Ya, ahora, ¿qué conclusión podemos sacar? El signo, fíjate. A y B dan negativo, por lo tanto, ganan ellos, porque va para abajo. Pero fíjate, C da positivo, lógico, si se tiene que mover para arriba, porque los otros ganan. Por eso queda positivo. Entonces, ojo con las preguntas que vayan relacionadas con eso. Acerca de la fuerza neta o la aceleración, porque depende de donde te pregunten, te puede cambiar el signo. Ya. Así que, ahora, las alternativas o el desarrollo, no sé, tiene que estar claro. O sea, si la alternativa dice tanto hacia arriba o tanto hacia abajo, si no te dan los signos, se tiene que explicitar hacia dónde. Entonces, mira, supongamos la... Sigamos en C. Tenemos la fuerza neta en C. Saquemos la aceleración neta en C. Entonces, sería la fuerza neta, fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza neta hacia arriba, 30, es igual a la masa del sistema. Del sistema, porque siempre se mueven los tres. Entonces, sería 2 más 4 más 3. 2 más 4 más 3. Por la aceleración neta que hay que sacar. Y sería aceleración neta es igual a 30 dividido por 4, 6, 7, 8, 9. 30 novenos. Ah, y eso da... 10 partido por... 10 tercios, ¿cierto? 9 partido por segundo cuadrado. entonces fíjate que este acelera hacia arriba porque dio positivo con 10 tercios metro por segundo por lo tanto sin calcular nada como es un sistema A y B también aceleran con 10 tercios copiar, pegar copiar, pegar entonces si te llegaran a preguntar con cuánto acelera A también y el otro también pero ojo hacia abajo, entonces la respuesta correcta aquí, correcta, correcta, sería negativo y aquí negativo porque ahí B van para abajo o 10 tercios hacia abajo con palabras y este 10 tercios hacia arriba o 10 tercios positivo hecho ¿Qué pasa? ¡Adiós! 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 Gracias.